Desayuno con liantes El chigrero ya escanció y te está mirando mal Bebe pronto ese culín, no lo deje reposar Pide Coca-Cola o zumo, no me hagas enfadar Y no pidas llamas hidra, si no la sabes tomar Pero no seas lerdo, no seas lerdo Coño no seas lerdo y bebeo, coño bebeo Pero no seas lerdo, no seas lerdo Coño no seas lerdo y bebeo, coño bebeo Y como repitas eso de cidriña Rompo la botella en tu cabecina Y no me preguntes que si soy gallega Porque de la hostia vas a otro planeta Vaya falto su queyes Suelta el vaso de una vez Y si quieres sorbu a sorbu beber Vaso chumo jota ve El chigrero ya escanció y te está mirando mal Bebe pronto ese culín, no lo deje reposar Pide Coca-Cola o zumo, no me hagas enfadar Y no pidas llamas hidra, si no la sabes tomar Pero no seas lerdo, no seas lerdo Coño no seas lerdo y bebeo, coño bebeo Pero no seas lerdo, no seas lerdo Coño no seas lerdo y bebeo, coño bebeo La sidrano y un cacharro que estás esperando Bebeo, bebeo Desayuno con liantes Desayuno con liantes Con David Rionda y Rubén Morillo Con David Rionda y Rubén Morillo